Noticias de la Kings League Un nuevo clip demostrando que la Kings League Américas es infinitamente superior a la española. En un sorprendente giro de los acontecimientos, De Grefg, una de las figuras más prominentes, ha admitido públicamente que la Kings América supera a la Liga de España. ¿Ya entró? ¿Yo? Que no va a contar. Apágame la música. Un nuevo clip demostrando que la Kings League Américas es infinitamente superior a la española. ¿De acuerdo? Es un nuevo clip que lo demuestra y ya está. No hay que tener envidia, no hay que tener rabia, la Kings League Américas es infinitamente superior a la española. Las declaraciones de De Grefg han generado un intenso debate en línea, con muchos aficionados y expertos en esports reflexionando sobre las diferencias entre las ligas de América y España. Mientras algunos están de acuerdo con la evaluación de De Grefg, otros argumentan que la Liga de España sigue siendo altamente competitiva y tiene su propio conjunto único de talentos. Sin embargo, una cosa es segura, la Kings América está en ascenso y continúa desafiando las expectativas, consolidándose como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los deportes electrónicos. Con el respaldo de figuras influyentes como De Grefg, el futuro de la Liga parece más brillante que nunca. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las palabras de De Grefg? ¿Estás de acuerdo? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.